Dos minutos tenemos y el segundo tiempo en marcha, con central en busca del ascenso desde la derecha, va a venir el centro, acomodó la pelota para pegarle Jesús Méndez, allá va a correr el centro, que bien, es bueno, todos arriba, cabezazo, gol, gol Toledo, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Rosario Central, Javier, Javier Toledo, se levantó más alto que todo, se levantó, como para mirar la cordillera por arriba de la tribuna, le metió un rentazo tremendo, mandó la pelota al ángulo superior derecho y salió a gritarlo desaforado, enloquecido, a abrazarse con todos los hinchas canallas que lo querían recibir con los brazos bien abiertos y de aquella tribuna que da el sur, Central encuentra el gol, sin cual Central se encamina a la victoria, Javier Toledo aparece en el momento justo para decretar el gol que a Central lo pone en primera, allá están los hinchas canallas levantando los puños al cielo, agradeciéndole al eterno que Central parece ser que ya está encaminado, que ya está ahí, que ya está golpeando la puerta, que ya se mete a jugar otra vez en primera división del fútbol argentino, a los tres minutos del segundo tiempo, en ese centro de la derecha, en ese córner que puede llegar a ser histórico, en lo alto ganó Toledo y Central le gana 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy, viene por el segundo, la pilota para Toledo, entró, tocó gol, 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 y Rosario Central, Toledo, 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 Javier, entró a tomar la pilota en el centro desde la derecha del zapito encina, y de Ferrari, digo, que desbordó, llegó hasta el fondo, metió el centro atrás, con todo Gimnasia mirándose, sin saber cómo resolver la sorpresa de la entrada de Ferrari, el toque atrás para Toledo, se iluminó Toledo, señores, y Central le gana Gimnasia 2 a 0, los hinchas de Central largan un lagrimón, y de alguna manera saben, que todo este sacrificio inmenso de haber llegado a Jujuy, tiene un premio fantástico, Central otra vez en primera, de la mano de los goles de Toledo, el equipo de Miguel Ángel, el de Miguel Ángel Ruso, pinta una alegría inmensa, en el norte del país, Central 2, Gimnasia y Grima de Jujuy 0, los dos goles de Toledo para esta gran victoria, y acá se viene Central, al ataque con todo el zapito encina, pero por la izquierda pica Toledo al medio, la pelota viene atrás, la toma Medina, la juega para Toledo, a ver si le pega de afuera, tiró a colocar, ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! ¡Toledo! ¡Toledo! ¡Maestro! ¡Como la puso arriba! ¡Miró el ángulo! ¡Le pateó de afuera del área! ¡Estaba a 5 metros afuera del área! ¡Conectó de derecha! ¡Está con confianza! ¡Lo dijo Víctor recién! ¡Es increíble cómo se agrandó! ¡Y recibió la pelota! ¡Miró el arco! ¡Y dijo allá va! ¡Y la echó a volar! ¡Y la pelota fue obediente! ¡Aclavarse bien arriba! ¡En el ángulo! ¡Allá donde fueron todos los sueños canallas! ¡Aclavarse en el ángulo de la victoria! ¡Aclavarse en el ángulo de la alegría, de la emoción! ¡Para que todos levanten los brazos y con lágrimas en los ojos sientan! ¡Que ya Central es de primera otra vez! ¡Los brazos arriba de Miguel Ángel Ruso! ¡Si saludan, si abrazan los de la comisión en el palco! ¡Si abraza cada hincha de Central y se envuelven las banderas! ¡Y ahora otra vez vuelven a flamear bien en lo alto! ¡Central 3! ¡Gimnasia de Jujuy 0! ¡Central es otra vez de primera! ¡Central! ¡Se termina el Viacruz! ¡Si, ahora sí! ¡Vuelve al pedestal que le corresponde! ¡Central 3! ¡Gimnasia de Jujuy 0! ¡El gol lo hizo Toledo a los 17 del segundo tiempo!